A donde quiera que ella vaya, su pasado la perseguirá, mientras alguien aún no se va. Todavía sé lo que hicieron el verano pasado, déjate enganchado de nuevo. Consulte su cartelera de cine. Bienvenido a Fancy Eye. Oferta de promoción. Escapate a un paraíso. Donde puedes disfrutar de la aventura. Romance. Azar. Y todo lo que tú puedas soñar. Esta promoción incluye avión, estadía, traslados y un coctel de bienvenida junto a Mr. Roark, Carl, Harry y la bella Ariel. Para mayor información, sintonízanos los sábados en Fantasy Island. Por Sony Entertainment Television. Por fin consiguió a Dawson. I got my dream. And now I feel like I don't have anything else. Ahora lo que necesita es encontrarse a sí misma. I love you. Dawson's Creek. Los lunes por Sony Entertainment Television. La experiencia y la sabiduría del coronel Bill Kelly. Which brings me to the most important rule of all. Do not under any circumstances, kill your instructor. Deberá enfrentarse a ímpetu y la pasión de estos jóvenes. I'm here for one reason. To fly. Su reto será convertirlos en pilotos de combate. Pensacola. Wings of Gold. Los miércoles por Sony Entertainment Television. Los miércoles por Sony Entertainment Television.